Rodolfo Hernández ya toma la delantera en intención de voto a Gustavo Petro. Así lo revela el tracking presidencial que realiza diariamente RCN y que publica la FM, emisora dirigida por Luis Carlos Vélez, quien dio a conocer los datos de ese sondeo para este jueves. En este tracking, Hernández alcanzó el 52,3% de los apoyos, mientras que Petro obtuvo el 45,1%, lo que evidencia la evolución que ha tenido cada candidato en la contienda desde el pasado 16 de mayo, como se puede ver en la gráfica animada publicada por el periodista. Con respecto a las regiones, Antioquia es el departamento en el que se ve más claramente la diferencia entre los candidatos. Allí, el ingeniero tiene un 72% frente a 23% de Petro, algo que también ocurre en los llanos, en donde Hernández tiene 67% y Petro 33%. A su vez, en el centro oriental y sur, el exalcalde de Bucaramanga tiene 63% y el exmandatario de Bogotá cuenta con el 35%. En cambio, hay algunas regiones en donde se presentan números muy similares entre los dos candidatos. Bogotá, Rodolfo Hernández, 47% y Gustavo Petro, 49%. Caribe, Rodolfo Hernández, 47% y Gustavo Petro, 51%. Eje Cafetero, Rodolfo Hernández, 48% y Gustavo Petro, 49%. En estos tres departamentos está ponteando el candidato del Pacto Histórico. Sin embargo, la región donde predomina el voto a la izquierda es el Pacífico, donde el 66% de los encuestados dijo que apoyaría a Petro frente al 32% que respalda a Rodolfo Hernández. Con respecto al voto por género, las mujeres mayoritariamente consideran que Hernández debe ser el próximo presidente con el 53% ante el otro 44% que apoyará a Petro. En los hombres, la diferencia es menor, 52% contra 46% a favor del ingeniero. Finalmente, las elecciones por situación laboral muestran que los desempleados serían el 51%, estudiantes 72%, trabajadores del sector público 52% son los que en su mayoría desean posicionar a Petro en la casa de Nariño. En cambio, Hernández sería el ganador para los trabajadores del sector privado, que serían el 59%, las personas independientes 53%, los jubilados o pensionados 73% y las mujeres dedicadas al hogar 57%. El tracking desarrollado por RCN se realizó entre el 30 de mayo y el 31 de mayo, entrevistando a 1.199 personas mayores de 18 años, quienes respondieron las preguntas de manera telefónica en todos los departamentos de Colombia. De acuerdo con la ficha técnica de la encuesta, esta tiene un error muestral del 2,9% para un grado de confianza del 95,5%.